Feliz el día en que te conocí, mi mejor regalo, eres para mí, mi complemento y mi alegría, ayuda y doña, eres para mí. Mi complemento y mi alegría, ayuda y doña, eres para mí, yo te amaré solo a ti, esposa mía, mi bella amor, yo te amaré más que ayer, esposa mía, mi bella amor. Te cuidaré en todo tiempo y cumpliremos nuestras promesas, juntitas las dos. Gracias por ver el video.